Profe, pero yo no entiendo por qué reprobó, si yo se entregue todos mis trabajos... A ver, a ver, a ver... ¿Conoces a Lana Rhodes? Sí. ¿Has visto sus videos? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver, profe? Y ella se aventó unas mamadas como las tuyas, cabrón, por eso está reprobada.